¡Premio! ¡Premio! ¡Dobla tu premio! ¡Compás! ¡Dobla tu premio! ¡Lo doblaste! ¡Lo doblaste! ¡Compás! 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 Más Mystery Una de Mystery Una de Queso Barricas Premio Copas Cinco Copas Premio Copas Mystery Cinco Copas Premio Copas Más Mystery Cosecheros Más Cosecheros Más Cosecheros Premio Premio Copas 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 Más Mystery Cosecheros ¡Marchando! ¡Premio! ¡Copas! 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 ¡Más Mystery! ¡Gourmet! ¡Y la bodeguilla te invita! ¡Tómate un gran reserva! ¡Pago sorpresa! ¡A ver qué has cogido! ¡Bien! ¡Premio! ¡Copas! 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 ¡Cosecheros! ¡Más cosecheros! ¡Hopo! ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Premio! ¡Copas! 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 ¡Una de queso! ¡Cosecheros! ¡Eso es una ronda de cosecheros! ¡Ole, ole y morchondo! ¡Ole, ole y ole! ¡Copas! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Místeri! ¡Premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Cosecheros! ¡Cosecheros! ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Morchondo! ¡Copas! 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 ¡Dobla tu premio! ¡Copas! 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 Barricas Bien, otra barrica Bien, otra barrica Vaya barricada, premio Copas 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 Diez copas Premio 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 Copas 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 Más misteri Más misteri Más misteri Más misteri Una de misteri Rellenas Premio 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 Copas 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 Cambio de apuesta Cambio de apuesta